de Christian Nodal por la presión familiar, y esto ocurrió mientras él le manda un mensaje urgente durante su espectáculo en París. Ahora culpan a la presión de Pepe Aguilar sobre su hija. Pero realmente, ¿por qué se separan tan pronto Christian Nodal y Ángel Aguilar? ¿Qué tuvo que ver Don Pepe con esta separación de la pareja? Ángel Aguilar se le fue de las manos a Nodal. Lo abandonó en plena gira. Y su progenitor, es el culpable. La joven artista, Ángel Aguilar decidió poner fin a su relación con el famoso cantante, Christian Nodal, tras pasar una semana llena de romance en la ciudad de París. Al finalizar su estapada romántica de varios días, Ángel Aguilar decidió regresar a Estados Unidos, dejando a su pareja en Europa. La sospecha de una posible separación surgió cuando Christian compartió imágenes de su viaje por Zurich y Londres, en las cuales solo aparecía su equipo de trabajo. Poco después, Aguilar confirmó en sus redes sociales que se había separado de Christian Nodal, y explicó que el motivo detrás de esta decisión era su deseo de reunirse con su padre, Pepe Aguilar. ¿Pero cuál sería la razón de esa reunión? Y como ven, ya se presentaron juntos, como si nada hubiera ocurrido Pepe Aguilar, con Ángela, y Leonardo, en un jaripeo en Texas. Ángela ya está con su familia. Y fue sorprendente que el lugar estuviera lleno a capacidad, lo que significa que esta promoción les ha funcionado, porque no cabía ni un alma. Y se calcula que continuará igual. No se sabe cómo habrá sido la reunión, o qué le habrá comentado su papá. Pero ella estaba muy contenta, saludó a los reporteros y estaba tratando de solucionar los problemas, especialmente con los medios. Los padres están muy enojados, por lo que ella estaría buscando un nuevo representante. Pero después de estas fechas, ¿por qué tiene compromisos profesionales con su familia? Les está yendo muy bien y estarían buscando la forma de que Ángela reflexione, para seguir trabajando juntos. Es decir, que no los reemplace. Pero sinceramente, creo que ella ya desea su carrera individual. No la quiere en grupo, no quiere andar en conjunto. Considero que sí hubo un propósito de Pepe Aguilar de que su hija, en términos artísticos, no la eclipsará rápidamente. Y esa es la razón por la que organiza el jaripeo, o sea, para que él continúe trabajando. Su plan es tener a sus dos hijos, comprometidos con él. Para Pepe es muy beneficioso. Sin embargo, para Ángela, no es una carrera a largo plazo estar en el jaripeo con su papá. No sabemos si volverá con Nodal después de sus compromisos o si se quedará en Houston, están, resolviendo sus conflictos con la familia. Según un informante que ha estado investigando y vigilando de cerca a la pareja, se ha informado que los vio en el hotel donde se están alojando en París, que por cierto, es muy costoso. Presenció cómo Ángela Aguilar acariciaba el cabello de Nodal durante aproximadamente una hora. Ahora amigos, consideremos esto. Ella es quien lo toca. Ella es quien le acomoda el cabello. Ella es quien lo abraza en la imagen que el periodista tiene. Y la verdad sea dicha, parece que ella está dominando la situación con Nodal. Es importante tener en cuenta el lenguaje corporal. Recuerden el caso de Piqué con Shakira. ¿Qué ocurría? Shakira siempre estaba encima de Piqué. Así que, ¿cuánto tiempo podrá Nodal aguantar ese manejo, ese toqueteo, esa actitud posesiva? Al tener un padre tan controlador, ella también muestra signos de control. Es claro amigos, que ella está más enamorada y quizás obsesionada. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.